Ahora, ahora, eso... Cuántas veces yo te he dicho sin ti cae y aurorita Cuántas veces yo te he dicho sin ti cae y aurorita ¡Dónde están tus almas! Sepárate de mis brazos sin ti cae y aurorita Sepárate de mis brazos sin ti cae y aurorita Tú no quieres separarte sin ti cae y aurorita Tú no quieres separarte sin ti cae y aurorita Porque pasas buena vida sin ti cae y aurorita Porque pasas buena vida sin ti cae y aurorita A ver... ¡Aplausos! ¡Vamos, Víctor! ¡Con más ganas! ¡Vamos, Víctor! ¡Con más ganas! ¡Se lo brinda nuestro alcalde esta faena! Limoncito, limón verde no me amargas tanto Limoncito, limón verde no me amargas tanto Ahora que soy soteri, no me amargues 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 tanto Si me sacas la vuelta, yo te saco la mierda Si me sacas la vuelta, yo te saco la mierda ¿Dónde está esos aplausos? ¿Qué pasa? Adiós juventud, vida pasajera Adiós juventud, vida pasajera De tanto florecer, te vas marchitando De tanto florecer, te vas marchitando Quererte pude, olvídate nunca Quererte pude, olvídate nunca ¿Cuál será el cariño que hemos tenido? 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 Quiero ser el cariño que hemos tenido? ¿Cuál será el cariño que hemos tenido? La guitarra suelta Ahí La guitarra La guitarra Está en serio No sale nadie No sale nadie No sale nadie La guitarra no sale La guitarra 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 La guitarra